¿Ustedes alcanzaban a conectar su computadora a internet conectando el cable a la telefonía? No estoy seguro Sí, que se escuchaba No podía marcarlo a la gente Sí, no podía Usabas el teléfono, usabas el internet Ahora no estoy seguro Veía fotos de adultos, güey Y se te estaba cargando Y ya cuando iba a llegar a las chichis Tu mamá marcaba Si iba a la mierda a todo